Saludos cordiales de los estudios centrales de Sergio Leifache del canal menos visitado Avapranet Como vosotros ya sabréis señoras y señores Bienvenidos a la sección prensa basura Esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España Están e Internacional Hoy estamos a sábado 4 de agosto de 2018 Y vamos a ver como reacciona hoy la portada señoras y señores Empezaremos por la prensa catalana y culé Te anima al diario Sport Al diario de Atocha los culés Y pone aquí Fichado Vemos a Arturo Vidal en portada Y dice Arturo Vidal cuarto refuerzo del Barça 2018-19 Arthur Lenglet Malcom Arturo Vidal Y... No habían dicho que habían fichado a Wague también Que lo ponía ayer A mí me salen 5 A no ser que el Wague ese sea una mentira ¿No? Puede ser Pero bueno Aquí dicen 4 ¿No? El centrocampista chileno llega por 19 millones más 3 en variables Y en las próximas horas viajará a Barcelona para firmar Mucha gente me ha preguntado ¿Qué te parece el fichaje de Arturo Vidal? No sé qué Dito, opinión Bueno ya la dije ayer Pero hoy la vuelvo a repetir Me parece un fantástico futbolista Tiene sus defectos evidentemente Porque a veces se le va la pinza Es demasiado contundente Se pasa de contundencia Y pasa de ser contundente a ser un marrano La verdad Un juego sucio ¿No? Y bueno pues Ha sido expulsado muchas veces Y más Las que ha merecido ser expulsado Y no le han echado ¿No? Porque entra bastante fuerte este tío Y a veces se le va la pinza Lo bueno ya lo digo Es un jugador total ¿No? Jugador total Es muy intenso Con una gran fortaleza Tiene llegada O sea Es como Paulinho Pero yo creo que mejor Mejor que Paulinho Pero hay que decir que Paulinho El año pasado dio un gran rendimiento O sea que Veremos a ver qué tal lo hace Arturo Vidal Que seguro que es muy del agrado de Valverde Valverde ya sabéis que pedía un centrocampista Que no estaba muy contento con la marcha de Paulinho Y bueno pues le han querido recompensar de esta manera ¿No? Así me gusta ¿No? Un entrenador ¿Eh? Que cuando ve que le están puteando en el tema fichajes Pues hace ver su descontento Y bueno pues al menos la directiva de Barcelona Pues le recompensa ¿No? En el Madrid si haces eso Lo normal es que te echen a final de año Y encima no te hagan ni puto caso Esa es la realidad Bueno Abajo pone Gira USA 2018 Barça-Milan Hoy A las 2 y 5 de la madrugada Último ensayo en San José Y Alex Vidal ficha por el Sevilla Jerry Mina más cerca del Manchester United ¿Eh? Se va moviendo el mercado señoras y señores La gente va fichando No todos ¿Eh? Pero normalmente Pues casi todo el mundo ficha ¿No? Mundo Deportivo Lo mismo Arturo Vidal fichado ¿Eh? El fotomontaje la verdad No queda muy bien ¿Eh? No queda muy bien Pues el chileno llega del Bayern Por 19 millones más 3 variables A mi me parece extraño Que le deje salir el Bayern con tanta facilidad Algo habrá ahí ¿Eh? Para que le hayan puesto el pasillo de salida ¿Eh? Y tan barato Pone y firmará por 3 temporadas A falta de la revisión médica Aunque hay que decir ¿Eh? Que si te sale mal el fichaje Pues mira Ha costado 2 perras Como quien dice ¿No? 2 perrillas O sea Duele más ¿Eh? Que fiches a Dembélé por ejemplo Y te salga mal Dembélé Y te haya costado ciento y pico ¿No? Este si te sale por 19 Y te sale mal Bueno Pues mira Algo es algo Dijo un calvo ¿No? Abajo Milan-Barça Test de nivel En el último partido de la gira Por USA Abajo Duelo ante el nuevo equipo de Cristiano Que no jugará Real Madrid-Juventus A las 12 de la noche ¿Eh? Vaya 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 día han puesto el partido ¿Eh? Vaya día han puesto el partido Ya veremos si lo veo ¿Eh? Primera medalla Bronce en mixto Para Ribes Ferreras Encima los cabrones Lo ponen en putos canales de pago ¿Eh? Me tienen amargado De verdad Vamos a la prensa madrileña ¿Eh? Vamos a la prensa madrileña Y vemos aquí En portada Bueno pues A toda A toda la metralla que tenemos aquí ¿Eh? De delanteros centros ¿Eh? Esto es todo lo que tenemos señores Karim Benzema Eh Raúl de Tomás Y Mayoral ¿Eh? Una delantera Digna del Getafe Fútbol Club ¿Eh? O club de fútbol Pone Benzema De Tomás Y Mayoral Quiere reivindicarse Ante Lopetegui Y el titular es Buscando el gol En Maryland La Juve Se presenta Sin Cristiano Vinicius Y Asensio Luchan por un puesto En el once Saladas Nuevo asistente De Lopetegui Sobre el caso Modric El Madrid Se plantea Revisar el contrato Del croata O sea que Todo esto era Un amago aquí Para pedir más dinero ¿No? Eso es lo que Nos quiere decir El as Arriba Vidal ficha por Tres años Y diecinueve millones Hablan de De Arturo ¿Eh? Luego se va Aleix Entra Arturo Y se va Aleix Los dos Vidal Lenglet Arthur Y Malcom A ganarse un puesto Para la Supercopa Hablan aquí Arriba El Atlético Está en Brunico Con Lemar Y Gelson El Dortmund Entra en la puja Por Gameigo Gameigo Y el Valencia Deberá Subir La oferta Abajo El Sevilla Ata a Leis Vidal Vuelve a Nervión Por 8 millones de euros Más variables Sobre el Mundial De Hockey Hierba Femenino Irlanda Último escollo De España Hacia la final La 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 As entrevistó al esloveno Luka Doncic Dice Pablo Lasso Es un padre deportivo Para mí Y Ricciardo Ficha por Renault Y Sainz Más cerca De McLaren Pobrecillo Sainz De verdad Que manera de atarse La soga al cuello Bueno Vamos al diario marca Vamos al diario marca A ver que es lo que trae Vemos aquí a varios jugadores Del Real Madrid Benzema Vallejo Bale Odegaard Vinicius El otro sale de espaldas Y no lo reconozco Y Lopetegui Que sale de espaldas Pone partidazo Pero sin Cristiano Ahí está Hubiera estado bien Que hubiese Hubiese jugado Cristiano Pero seguro Que nos tocarán Champions Estoy convencido Real Madrid Podría ser Alex Vidal Vuelve a Sevilla El club de Nervión Pagará 10 millones Tras venderle Por el doble Hace 3 años Natación Campeonatos de Europa Un bronce Cantado Dice aquí Berta Ferreras Y Pau Rivas Medalla En un dueño A 4 Un duelo Será No es que no se ve bien Se ve borroso Un duelo a 4 Carolina ya está En las semifinales Del mundial De badminton Entrevista a Donchich Aquí también La parte más dura Será dejar De ganarlo todo Cuidado Que eso es importante Y Sainz Se acerca a McLaren Fórmula 1 La marcha de Ricciardo Le abre la puerta Vamos a ver Señoras y señores El Super Marcelino Llevamos 3 días del mes Los 3 ha salido Marcelino Hay que decirlo Vamos a ver Si el cuarto día de mes El día 4 de agosto También sale Marcelino En portada O no Señoras y señores El titular dice Hoy A 100 Juega Everton Contra el Valencia A las 4 de la tarde Joder Todos los partidos del Valencia Los dan en gol En abierto Gratis Los del Madrid y Barça Paganini Mix Arriba El Valencia estrena La camiseta del Centenario Con un partidazo Más arriba Todavía pone Salta la bomba En Liverpool Montoya Le dice A Marcelino Ahí aparece Marcelino Por cuarto día consecutivo Pleno total Que se va al Betis Y no jugará más O sea que se va Montoya al Betis Arriba Pablo Aymar Revolución en Alcudia Del Cotif A dirigir a Leo Messi Y que pasa Que va a ser el nuevo seleccionador O que no entiendo nada Abajo de todo Sobre Levante Horas decisivas de la operación Los 30 de Lerma Pendientes del acuerdo Con Duamena En fin Pasamos al estadio Vomitivo De Siviglia Aquí lo tenemos ¿Qué hay de nuevo viejo? Se pregunta aquí El estadio Vomitivo Sale Aleix Vidal Alalala En portada Y pone El Barça Acepta la última propuesta Sevillista Por Aleix Vidal De 9 millones Más 2 en variables Pero no eran 8 No se aclaran No se aclaran La prensa Y el fichaje Debe hacerse oficial En las próximas Hours Dice aquí A la izquierda Alson de Budebuz El argelino Lidera Un equipo que enamora Ganó el Sevilla Y el Betis 0-2 No se contra quien No lo veo bien No se si el Bornemouth Montoya A Marcelino También sale Marcelino En estadio deportivo ¿Cómo es posible? Me quiero ir al Betis El lateral presiona Y se niega A jugar más amistosos Pero Montoya No había jugado ya en el Betis Me suena a mi Puede ser O no puede ser Arturo Vidal Ya es oficial El chileno completa El centro del campo culé Bueno y él se está hablando También de que podía fichar Incluso el Barcelona A Vanega A Vanega de Sevilla O sea que Es que es alucinante ¿No? O sea Yo alucino De verdad Yo alucino O sea Impresionante Y acelera por Verge Aquí Dice abajo El Sevilla hace una oferta Por 15 millones De 15 millones Vamos a la prensa italiana Hoy no hay mucha Prensa internacional Vemos aquí El corriere de los por Y sale Pipita El titular Pipita Higuaín Dopo Pipo Inchagi Il Milan ha bruciato Una decina Di centravanti Ibra Le lecciones Adesso Finalmente Que pudo Interromper La maledicción O sea que Desde que Se fue Pipo Inchagi Ha habido Una barbaridad de delanteros Y ninguno ha triunfado ¿No? Dice aquí Veremos si Higuaín Triunfa o no Es complicado Abajo Linter A una carta sorpresa Modric Distante Auxilio Apre un nuevo fronte Il croato Potrebbe Incontrare Pérez Locho Per l'ultimo Tentativo Mister X Non en un play Lunedi Il Barcelona Presenta Vidal Arriba Bonucci L'ora De los Schiaccio Eso dice aquí No sé que significa Pero ahí queda Tutosport De Bueno Tutosport No CR7 Sport O Tutos CR7 Vemos a Pogba En portada Pone Festa Pogba Per la Juve Altro Estrapo Trae Il Francese E Mourinho Il Técnico Voleva Il Rientro L'anticipo Del Jogatore Que ha risposto Con un Maxiparty E un Vídeo Nel Atollo Di Maururu Ora No sé que significa Esta película La verdad Piaca Imprestito A la Fiorentina Piaca Piaca Que se va A la Fiorentina Arriba Il Milan Non si ferman Più Kovacic Próximo Colpo Ojo Que il Milan Va por Kovacic Parece que Kovacic Suena pa' Todos los Equipos Y al final Se va a quedar En el Madrid Lo veo Venire Arriba Iago Alciviglia Si trata Y bueno Pues pasamos A la prensa Portuguesa Tenemos aquí El diario Avola Y vemos aquí Que dice Fim Jonas Saido Benfica E Roma Arabia Saudita Al final Pudieron los Petrodólares Y se llevaron A Jonas Brasileiro Pediu Para abandonar O clube Após Recebe Oferta De 5,10 Millones De euros Por un ano No Al Nasser Saad Recibe 5 millones De euros Pela Venda Do pase Pues Vaya ganga La verdad 5 milloncitos Nada más El traspaso Hasta este Le hubiera venido Bien al Madrid Que quieres que te diga Arsenal Admite Acordo Por Lucas Pérez Falta Conversar Avanzado Español Juventus Avanza Por Rafael Leao Arriba Marega Recusa Joga Mariano Toma Posisao De forza Quiera Sin apelo West Ham En fin Pasamos al diario Record Portugués Señoras y señores Y dice Rotura El titular Vemos a tres futbolistas Marega De lo Porto Que dice Exige Saí Nao Yoga Supertasa West Ham Ofrece 30 millones Pelo Maliano Jonas También sale en portada Camino Da Arabia Por 4,5 millones De euros Brasileiro Ten propuesta Para ganar 5,2 millones Al año E faló Con Vieira Y Rafael Leao El tercer hombre Que sale en portada Prepararse Para asignar Pero Lille Ahí está Sporting Desconfía Que francés Esa O ponte Para luz Y que xase A FIFA Bueno Pasamos A la prensa Argentina Estamos llegando ya A la sección Final Pone El once titular Dice el titular En la bombonera Contra Libertad Debuta El primer puesto De comida Coser En un Estadio Argentino Como es Quienes la consumen También debuta Andrada Joder Pero esto que es Esto que es Publicidad Encubierta O descubierta O que coño es esto No entiendo nada Pasamos al diario Cancha Para terminar La verdad Porque el diario Me ha dejado Me ha dejado perplejo La verdad Dice No le rueguen Que hay siña No entiende Por qué Le suplican Al Tuca Que dirija Al Tri Se ha reiterado Que no quiere Hoy se enfrentan En el Azteca Ahí está Señores y señores Tigres Contra Cruz Azul Abajo Rompe Pumas Maleficio De 14 años Sin vencer El Atlas En Jalisco 0-3 Le endiñó Ahí está Bueno pues nada Señores y señores Con esto Quiero agradeceros Una vez más El apoyo Que habéis dado Al canal Con vuestros likes Vuestros comentarios De calidad Siempre hay algún Tonto Que comenta En los comentarios Como ayer Un tal Adrián Díaz Que siempre comentaba Gilipollece La verdad Lo tuve que bloquear Porque ya siempre comenta Tonterías Y ya me cansé Me cansé Y te boté Como diría la canción El pavo diciendo Que si yo no soy catalán Que no tengo acento catalán Y por eso no soy catalán Que nunca me ha escuchado Hablar en catalán Que me estás contando Que me estás contando A ver chaval Que me estás contando De verdad En fin La gente Te quita hasta el carnet De catalán La gente O sea Fíjate a donde va a parar Las mentes retorcidas El subnormal De turno Aquí En fin Me caliento La verdad Me caliento con los tontos Porque desgraciadamente Pues En el canal Pues La mayoría son Gente Espectacular Suscriptores de gran nivel Pero claro La media Por media Siempre tiene que haber algún tonto O sea Es que no me puedo escapar de ello La verdad Desgraciadamente No me puedo escapar Saludos para todos Y feliz navidad Señoras y señores Nos vemos ¡Vamos!